Hola Hola Entra a tu lugar seguro a tu lugar de desconexión siempre 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 serás bienvenido y bienvenida hoy te traigo susurros suaves cerquita de los micros con sonidos de lluvia de fondo para ayudarte a relajarte muchísimo sí sí así que ponte cómodo ponte cómoda lleva auriculares para disfrutar mejor de los susurros de lado a lado vamos vamos a comenzar quiero que comiences adoptando una postura para tumbada en el que las palmas de las manos estén orientadas hacia el techo hacia el techo hacia el techo hacia el techo con congestionamientos en el cuello muy bien permítete que los párpados se cierren con suavidad dos cierralos 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 y comienza haciendo conmigo tres respiraciones sensaciones profundas y largas aprovecha cada exhalación para soltar todas las tensiones acumuladas tanto físicas como mentales vamos con la primera respiración suelta los hombros, la musculatura de la cara aprovecha cada exhalación para soltar soltar, soltar vamos con la segunda mantén los ojitos cerrados muy bien una vez hechas las tres respiraciones deja que tu respiración continúe con su ritmo habitual y poco a poco lleva tu atención al pecho lleva tu atención al pecho abdomen muslo izquierdo hasta llegar al dedito gordo del pie izquierdo mantente concentrado ahí una vez hayas logrado centrarte allí comienza a explorar que está ocurriendo en ese lugar que sensaciones se están manifestando allí calor frío humedad tensión o ninguna sensación o ninguna sensación o ninguna sensación sea lo que sea que sientas en ese lugar permanece con ello reconociéndolo reconociéndolo y dejándolo estar como es déjalo estar déjalo estar ahora quiero que observes el segundo dedo del pie izquierdo tercer dedo cuarto dedo meñique y ahora extiende tu atención a las sensaciones del pie izquierdo al completo puedes notar el contacto de un calcetín si lo llevas por supuesto o el aire nota el empeine nota el peso del talón sobre la cama o el sofá nota el tobillo y poco a poco asciende por la espinilla y el gemelo tarde o temprano notarás que tu mente se ha distraído y ha empezado a pensar en el futuro o quizás en el pasado si esto ocurre si esto ocurre solo tienes que observar la distracción la distracción y con suavidad con suavidad devolver toda tu atención las sensaciones del cuerpo quiero que ahora notes el gemelo la espinilla la rodilla y comiences a ascender por el muslo se consiente de la zona en contacto con el aire nota las diferencias entre lo que sientes en una o en otra o quizás no haya ninguna ahora continúa hasta llegar a la zona alta de la pierna izquierda venga y observa la pierna izquierda en su totalidad trata de comprobar si hay alguna diferencia entre la pierna izquierda o la flecha si una puede que sea más pesada y la otra más ligera o en cambio una más cálida y otra más fría encuentres lo que encuentres limítate a observar esas sensaciones ahora lleva suavemente toda tu atención a los dedos del pie derecho comenzando por el dedo gordo poco a poco extiéndete al segundo dedo al tercero al cuarto ahora al meñique puedes tratar de notar los puntos de contacto entre los diferentes dedos quiero que sientas la planta del pie derecho el empeine el talón notando el peso que reposa sobre este punto ahora siente el tobillo derecho y poco a poco asiente por la espinilla por la espinilla y la zona de los gemelos no importa cuantas veces te distraigas sino que en cada ocasión observas la distracción observas la distracción con muchísima tranquilidad y sin hacer de ello un problema vuelve a las sensaciones del cuerpo en el cuerpo sigue por la rodilla derecha y asiente por el muslo tanto en la zona en contacto con el sofá o cama como la que tienes en contacto con el aire si en cualquier momento encuentras alguna tensión muscular acumulada trata de ablandarla y aprovecha la exhalación para soltarlo muy bien nota ahora la pierna derecha en su totalidad desde los dedos hasta la cadera y cambia tu foco de atención a los glúteos nota como el peso de tus caderas reposa completamente en los glúteos ahora comienza a ascender por la zona del bajo vientre el ombligo y ve incluyendo la cadera derecha la izquierda el abdomen y nota como la respiración se manifiesta en forma de sensaciones físicas haciendo que esta zona pague y suba con cada respiración y suba con cada respiración continúa ahora ascendiendo por la zona abdominal hasta llegar a la caja torácica siente como los pulmones la expanda cada inhalación lo tensa y cada exhalación la relaja naturalmente al mismo tiempo puedes tratar de notar tu corazón latiendo proveyendo todo el cuerpo de sangre continuo continúa ascendiendo hasta incluir la zona alta del pecho la zona de las clavículas los pulmones nota como aquí cada respiración también se está manifestando en forma de sensaciones muy bien y ahora poco a poco lleva tu atención hacia la zona lumbar explora todas las sensaciones de esta zona tanto si son agradables desagradables neutras o simplemente no hay sensaciones solo tienes que observar lo que ya está ocurriendo sin intervenir sin intervenir solo volviendo una y otra vez a lo que ya está ahí comienza a ascender por la columna vertebral vertebral a vertebra notando los puntos de contacto entre tu espalda y el suelo continúa ascendiendo hasta llegar a la parte a la parte correspondiente a la caja drástica note como la inhalación produce un empuje del cuerpo y cada que se la hacía lo alivia y relaja continúa ascendiendo por la zona alta de la espalda y las cervicales a la palma de la mano izquierda lleva ahora suavemente tu atención a la palma de la mano izquierda y ve extendiendo tu conciencia hacia los dedos el pulgar empieza por el pulgar sigue por el índice el corazón el anular y el meñique incluye el anverso de la mano y note la diferencia entre este y la palma siente la muñeca izquierda y asciende por el antebrazo la articulación del godo zona del bíceps tríceps hombro axila puedes expandir toda esta conciencia a todo el brazo izquierdo notando si hay diferencias con el derecho tanto si las hay como si no simplemente reconoce lo que encuentres ahora quiero que hagamos lo mismo con la derecha lleva tu atención la palma de la mano derecha pulgar índice corazón anular meñique amperos palma muñeca antebrazo codo bíceps tríceps tríceps hombro y axila derecha sube muy bien poco poco lleva tu atención lleva tu atención al cuello y nota el estado de tu nuca si se mantiene lisa y estirada o si ha colapsado y alberga tensión si te apetece puedes estirarla para aliviar cualquier tensión que haya podido surgir pasa a la zona de la garganta y comienza a ascender por la barbilla hasta incluir la mandíbula inferior soltando cualquier tensión o mordida acumulada nota el labio inferior superior la lengua el interior de la boca las fosas nasales recibiendo aire aire fresco y soltando aire cálido las mejillas la nariz las orejas los ojos barbas cejas entrecejo frente poco a poco avanza por el nacimiento del cuero cabelludo más próximo a la cara los laterales y la zona alta de la cabeza hasta finalmente incluir el punto sobre el que reposa el peso de tu cabeza comienza comienza a expandir tu conciencia corporal desde este punto hasta la cabeza incluye más y más partes de tu cuerpo incluye primero el cuero cabelludo rostro cuello hombros brazos manos pecho abdomen espalda glúteos muslos rodillas gemeros espinillas y finalmente las pies siente siente tu cuerpo en su totalidad como late respira vive permanece en este estado de profunda conexión de relajación atenta y consciente volviendo a él volviendo a él cada vez que aparezca un pensamiento utilizando las sensaciones de tu cuerpo para permanecer presente y duerme 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 de el duerme 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 Y ya está.